Gracias. 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 y con procesos de adquisición de transporte público, debemos que nos acreditamos, así como lo hace toda la luna, no importa si es internas o externas, y debemos que tenemos otros mecanismos de financiación para este tipo. No podemos esperar, como nosotros, los que los trabajadores y para las reparaciones del autoturismo, debemos que tenemos que buscarle solución. Nosotros lo hemos identificado, pero queremos que todo el mundo sea con un engajamiento público, así como en el transporte, centrales o partenariado público y privado. Esperamos que todo va a ser bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!